Muy buenas, hoy vamos a hacer bonito con salsa de pimientos del piquillo. Necesitamos una rodaja de bonito, 8 pimientos del piquillo aproximadamente, un calabacín pequeño, yo puse medio porque este era muy grande, media cebolla, sal, aceite de oliva y un poquitito de leche o bebida vegetal. En este caso cogí esa de soja que no tiene azúcar. Lo primero que voy a hacer es cortar chiquitito la cebolla y el calabacín y pocharlos y luego le añadiremos el pimiento. Venga, seguimos. Vale, pues veis, le quité la piel al calabacín y ya pochadito y ahora le vamos a añadir los pimientitos cortados en tiras. Vale, pimiento integrado y ahora va todo al vaso de la batidora con un chorrito de bebida vegetal y la sal. Vale, con un pelín de aceite de oliva vamos a darle un pequeño sello por ambas caras a la rodaja de atún y luego ya le integramos la salsa, ¿vale? Vale, ya está selladito y ahora lo que voy a hacer es integramos la salsa, tapamos y dejamos cocinar nada, un poquitito para que no se nos quede seco. El atún. Vale, y aquí tenéis nuestro bonito con salsa de pimiento del piquillo. Venga, que lo disfrutéis. 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 Venga, que lo disfrutéis.